al doctor Jaime del Castillo, que ya está en pantalla. Nuestro programa, las dos horas que tenemos, tratamos pues de matizarlo con entretenimiento, información, jocosidad, arrancarles un poco de serotonina, exacerbar la segregación de la serotonina, que es la hormona de la alegría. Y por supuesto también viene la crítica y obviamente pues con toda la experiencia que tiene el doctor Jaime del Castillo para criticar lamentablemente el ambiente político no está para loas y para aplausos, sino todo lo contrario. Adelante doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días doctor Jaime. Doctor Jaime del Castillo, ¿qué espera usted del Tribunal Constitucional en esto del peaje? Porque está en su cancha la pelota. Ellos deben resolver esto de los peajes. ¿Qué espera usted del Tribunal Constitucional? Que reaccione ante el cachetadón que le ha dado un común y ordinario juzgado civil, don Salvador Otoya. El séptimo juzgado civil con subespecialidad en lo comercial ha dicho no se cobre más peajes en kilómetro tres y medio ahí en Chillón. Me cierran las casetas y no me cobran un centavo. Un simple, ordinario y silvestre juzgado civil con subespecialidad en lo comercial. No es un juzgado constitucional, don Salvador Otoya. Pero el Ruta de Lima se ha zurrado en la disposición. Cuando la ley dice, la ley orgánica del Poder Judicial, si mal no recuerdo su cuarto artículo, los mandatos judiciales se acatan en sus propios términos. Sí, sí. Pero no lo ha acatado. Fíjese, en el caso del séptimo juzgado civil, no es una acción de amparo. Es una ordinaria medida cautelar, don Salvador Otoya. Es una resolución judicial que se tiene que acatar. Es una resolución judicial que ampara la medida cautelar y que dice no se cobre peajes. Señores, Ruta de Lima. Ruta de Lima, don Salvador, ha sacado un pronunciamiento que está en todos los medios, en la cual Ruta de Lima dice nosotros vamos a cumplir con el mandato judicial. Don Salvador Otoya, vuelvo a repetir, Ruta de Lima lo ha dicho en mil idiomas, vamos a cumplir con el mandato judicial. No lo compartimos, lo vamos a cumplir. ¿Y por qué no lo cumple? Porque no me han notificado. Se está filtrando ahí un vendedor de papaya, por favor. Sí, Peralta, cierra tu micrófono. Ok, ok. Su tajadón casera, su tajadón, está que grita. Cierra, cierra bien, cierra bien. Ute, ute, ute. Sí, sí. Entonces, mi estimado don Salvador Otoya, miembros de esta honorable mesa y respetable audiencia, cuando Jaime del Castillo les dijo que los juzgados nacionales tienen que ver todo lo que se refiere a contratos, ahí está. Cuando hay nulidad de contratos, ahí está. La decisión de ese juzgado civil, con su especialidad en derecho comercial. Y el Tribunal Constitucional, que es el especializado don Salvador, está con remilgos, que sí, que no, que desojo Margarita, que mañana, que pasado, que no sé. Y un juzgado civil ha dicho ¡No se cobre, señor! ¡Se acabó! Medida cautelar, ni siquiera es el pedido central. Entonces, eso significa que nosotros tenemos soberanía. Tenemos autonomía. Ahí os acabo de leer una noticia terrible. Pero parece que las altas esferas tienen pleitesía a rutas de Lima, ¿no? Porque la verdad que ahí no hay mucho... El derecho no es más que sentido común. Deducción, lógica, ¿no? Y ver lo que hay en el expediente. Y así es que el Tribunal Constitucional no tiene mucho que resolver, que pensar, meditar, estudiar, analizar. Fíjese la barbaridad. Más que pleitesía, don Salvador, me parece que lo que hay es ¡Platasía! ¡Eso es lo que hay! ¡Platasía! Porque, qué raro, ¿no? Ahora ha sido un silvestre y ordinario juzgado civil dice, no se cobre, pero antes ninguno tocaba el tema. Siete, don Salvador, creo que siete o dieciocho habeas corpus han sido rechazados en el Tribunal Constitucional y en otros juzgados, ¿no es cierto?, en contra de las rutas de Lima. Y ahora un juzgado civil con su especialidad en Derecho Comercial le ha dicho, no se cobre y se tiene que ejecutar esta resolución. Domingo García Belaunde, el abogado de Rutas de Lima, quien he conocido desde que yo era estudiante, ha dicho qué mal, qué mal la carrera de este señor. Ha dicho, lo que hizo el juez no tiene valor. Fíjese lo que dice un jurista, un constitucionalista, esto es una salvajada. Esto es una salvajada. Eso, perdóneme, doctor, pero hay gente que vive de la fama del padre, ¿no? Sí, pues. No tiene nada en el cerebro, por favor. Pero de padre cojo a veces te sale hijo bailarín. Hijo bailarín, sí. Entonces, este, es algo grave que un señor constitucionalista, por eso le dije, ¿no? Constitucionalista aquí en el Perú es el amigo de la prensa grande. Nada más. ¿Cómo decir? No tiene valor. A este señor lo pueden denunciar, ¿no es cierto? Y lo pueden demandar por hablar estupideces, señor Domingo García de la UNDE. Usted no conoce la constitución. ¿Qué le pasa a usted, señor? Entonces, Ruta de Lima ha dicho, nosotros vamos a apelar de esa decisión, pero la vamos a cumplir. Ahora, el Tribunal Constitucional ha recibido el cachetadón, don Salvador. Perdón, pero ahí el señor, el señor García de la UNDE está yendo más allá de lo que va a la parte. Y la parte está aceptando desde el momento en que va a apelar y dice que todavía no lo han notificado. Entonces, García de la UNDE se queda pues en el aire, ¿no? Y urbió la otro hallallero también, ¿no? Exacto. En la lógica que usted dice, ni el sentido común le funciona a este señor, Domingo García de la UNDE, ni el sentido común. Porque el tema de la decisión del juzgado séptimo en lo civil con su especialidad en lo comercial, para entender ese tema, además del sentido común, tiene que conocer ley orgánica de poder judicial, tiene que conocer derecho constitucional, derecho procesal civil, tiene que conocer derecho civil y cuando sepas todo eso, después aplicas tu sentido común después de que tu computadora ha trabajado y ha dicho, hay pirámide de Kelsen, hay esto y el otro, entonces tu sentido común dice, ah, hay que acatar el fallo como lo ha hecho Rutas de Lima, pues, porque Rutas de Lima sabe que si no acata el fallo, don Salvador, ¿qué pasa? El juez ordena inmediatamente grado o fuerza y le mete el camión y se tumba las casetas. Así de sencillo y de fácil. Entonces, señor Pancho Morales Arabia, le voy a regalar un frasco de charcó, ¿se acuerdan la frotación de charcó? Creo que ya no hay, ¿no? Es el que tenía un olor fuerte. Le voy a regalar una frotación de charcó para que se sobre los dos cachetes porque este juzgado civil le ha dicho lo que usted ha tenido que hacer hace muchísimo tiempo, salir a defender a los peruanos. Así estamos en Salvador Otoyano. y es una rama desprendido del árbol que es la Constitución. Sí, señor. O sea, lo que ha resuelto este séptimo juzgado es como una rama de todo el árbol que es la Constitución. Sí, exactamente. Exactamente. Y tan es así el señor Domingo García Rada está tan, tan errado. Sí. No es Domingo García Rada, Domingo García Pelaúnda. Domingo García Pelaúnda, el padre, el procesalista penal. El papá era Domingo García Rada, un señor, un tribuno. Sí, 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 sí. El ronco. Su mismo hermano Vitocho que también es abogado. También le falla, le falla la tutuma a Vitocho. No, pero dice que no está de acuerdo con lo que ha resuelto Domingo. Sí, sí, sí. El que es el diplomático, José, el típico. Estoy con Alan, pero no estoy con Alan. Se acuerda cuando era congresista, ¿no? Sí, pero no. No, pero sí. Él cree que haciéndola de bailarina, bailando, haciendo el baile del tuve y va a engañar a la gente. Era ministro de Relaciones Exteriores los cinco años del segundo gobierno de... José, 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 el que se le acusa de haber ocultado los millones de dólares que pagó Odebrecht en Andorra, don Salvador. Alan García lo envió a Andorra a José, y ahí se depositó los billetes, la camionada de billetes que se le iba a entregar luego en Loncheritas a través de Atala a Alan García Pérez. Fíjense esa triangulación, hasta dónde nos hemos ido. Pero antes que me olvide, don Salvador Otoya y estimados radio oyentes, Rutas de Lima y Domingo García Belahunde menciona el artículo 62 de la Constitución. Señor Domingo García Belahunde, le voy a dar un tip de derecho constitucional. dice el artículo 62 que los contratos no se pueden modificar, que esto que lo tomó. Muy bien, muy bien, señor. Hasta ahí lo acepto, pero le pongo la pirámide de Kelsen y le digo a usted, señor Domingo García Belahunde y a todos los abogados de Ruta de Lima, le digo lo siguiente, ¿qué prevalece en un orden de la pirámide de Kelsen, la Constitución o un contrato? La Constitución. La Constitución, don Salvador Otoya. Y si la Constitución dice artículo primero de la Constitución, la persona es el fin supremo del Estado, ándate a bañar con tu artículo 62. Una simple y elemental interpretación sistemática. Claro. Además, el artículo 62, como bien lo dice usted, dice cuando es el contrato válidamente. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí no es válido desde el momento que hay coima. Por ningún lado, pues. Pero la resolución, el fallo del Tribunal Constitucional, doctor, la verdad que trae muchas implicancias. Sí. Porque si se, si es como debería pronunciarse, ese contrato es nulo y si el contrato es nulo, se tiene que devolver toda la plata. Sí. Más los daños y perjuicios. Ese es el problema que tiene el Tribunal Constitucional, que sabe que sí. Sí, sí. Que está en un cuello botella, ¿no? La millonada que va a perder Ruta de Lima. Así es. Oiga usted, Ruta de Lima tiene, perdón, los peajes tienen 35 años, el de Puente Piedra y otros. 35 años. 25 estuvo en poder de Emape. Recuerda usted cuando pagábamos un sencillo, Emape. Municipalidad. Y 10, exacto, y 10 años lo tiene Ruta de Lima. De las millonadas, según el contrato, ¿saben cuánto le corresponde a la municipalidad metropolitana de Lima por el ingreso que percibe esta empresa privada Ruta de Lima? ¿Saben cuánto? El 4%, don Salvador Otoya. 4%. O sea, nos regalan tres pesetas, cuatro monedas de 20 centavos. Ya toma, toma, ahí está tu 4%, compadre, y él se lleva los bolsones de millones de dólares al extranjero. Fíjese que está el contrato traidor. Si va a Ruta de Lima, lo mínimo que ha debido pactarse don Salvador es un 30%. Te vas a llevar el 70%, compadre, y el 30% se lo lleva a la municipalidad de Lima. Por eso es que Castañeda, Locio y todos ellos prestaban y prestaban dinero porque los peajes no le dan un centavo, le dan pesetas, le dan ripios. Migajas. Migajas, don Salvador Otoya, 4%. Fíjese cómo han negociado de una manera tan vil este tema de los peajes. Qué terrible. Bueno, la verdad es que la situación bien difícil ¿de dónde va? ¿Qué hay para embargarle doctor a Ruta de Lima? Las cuentas, las cuentas, don Salvador, las cuentas, las cuentas que tienen. ¿Se cree que tengan dinero, doctor? Ya sacaron todo. Si lo han sacado todo es una prueba pues de que son corruptas pues. porque ellos tienen que tener dinero acá en efectivo, don Salvador. Ellos tienen que tener dinero circulando. Todos los días se están depositando los bancos. Todos los días. Entonces, me parece que ahí un poco como que yo no entiendo cómo ha planteado esa medida cautelar porque no solamente era que no paguen sino también congelar las cuentas, ¿no es cierto? hacer un embargo en forma la que corresponde a las cuentas bancarias de las derrotas de Lima. No lo han hecho, no sé, pero bueno, ya. Esas medidas innovativas, ¿no? Exactamente, medidas innovativas, don Salvador. O sea, piensa pesijito, ¿ya? Y vas a ver ¡vivo, vivo, vivo! Y embarga eso, ¿no? Entonces, eso ya es otro tema que no quiero criticar. Pero lo lindo es, don Salvador, que después de nuestro programa, después de nuestro programa, cuando criticamos a los peajes, cuando afrontamos el tema, a las pocas horas el juez civil decide amparar la medida cautelar. Interesante, don Salvador, lo que está pasando. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional porque si resuelve en contra de la ciudadanía va a quedar bien embarrado ese Tribunal Constitucional, don Salvador. ya sería un absurdo, ¿no? Existe el prevaricato también en ello, doctor. Ya, los abogados tendrán que ver, ¿no es cierto? ¿Qué normas este señor no quiere aplicar? ¿O qué pruebas falsas va a argumentar? En fin, vamos a ver qué resuelve el Tribunal Constitucional. Pero ese Tribunal Constitucional no se salva, por lo menos del juicio de la historia no se salva. Pero de que pueden ir presos, sí, porque hay muchas normas que lamentablemente han violentado el orden constitucional, don Salvador. Muchas. Muy bien. ¿Y qué le parece las declaraciones que ha dado el exdirector general de la policía y lo que nosotros decíamos acá que parece que lo sacan porque ya le estaba pisando los talones a Cerrón, Silva, y Fray Vásquez, ¿no? Y entonces por eso lo sacan a Jorge Luis Angulo de la Dirección General de la Policía. Prueba de ello es que ya cayó el sobrino de Pedro Castillo Terrones. O sea que de repente era cierto esas voladas que ya ellos tenían hackeado a 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 ¿Cuál le parece bueno para empezar por lo último no es que lo han capturado a Fray Vásquez Fray Vásquez se entregó que es otra cosa diferente pero la prensa grande dice ¡No! ¡Ya lo capturó! Mentira, se ha entregado, ha dicho señor policía, buenas tardes, está el comisario, no se ha ido a tomar desayuno, ah ya lo voy a esperar, ha esperado al comisario que termine tomar su desayuno, ¿no? se afeite, se peine y decir ¡Ah, acá estoy! ¡Ah, usted por ahí va! ¡Oye, policía, número! ¡Haga y parte! Oiga, eso es lo que ha pasado pero la prensa grande ¡No! ¡Lo capturó! ¡No lo capturó! ¿Y saben por qué se ha entregado? Ustedes no, no, están, no se dejan sorprender porque Castillo ha sacado un tuit, don Salvador, don Pedro Castillo Terrones ha sacado un tuit el día de ayer diciendo ha pasado tantos meses estoy preso, no hay una sola prueba en contra mía, ni la habrá por lo tanto pido a todos mis amigos y a todos los procesados por el caso que me concierne que se entreguen revisen por favor el tuit de Pedro Castillo y para el Castillo ¡Ah, me entrego! Se ha ido a la comisaría y el comisario se había ido a tomar a comer sus chicharrones con su café ¿qué sé yo? Yo tuve que esperarlo para que recién se entregue así ha sido don Salvador Bueno, eso hace rato lo venimos diciendo ¿no? ¿Dónde están las pruebas de Samir Villavé? de Caterin López Arredondo de Bruno Pacheco del mismo Salatiel Marrú Pedro Castillo está preso por el golpe por el golpe del 7 de diciembre pero las otras pruebas que ya las iban a presentar y los otros los colaboradores o seudo colaboradores eficaces como como Yacires Yamir Villaverde y todos ellos están gozando Samir Villaverde Samir Villaverde la misma señora Caterin López Arredondo el Bruno Pacheco Salatiel Marrú disfrutando nada nada don Salvador no hay una 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 sola prueba hasta el tonto de Jaime Chincha ha tenido que decir que llevaron una cámara de canalcita con esa cámara ese es un arma para dar el golpe fíjense o sea no tienen nada en cambio acaba de hablar el fiscalito que puso la Patricia Benavides la ex fiscal de la nación Patricia Benavides el fiscalito Silva acaba de declarar ahí están los medios busquen por favor en la cual le ha dicho sí a mí me mandaron de topo en el grupo Eficop de Marita Barreto el abogado Loli yo estaba misio estaba pateando latas en la calle y estaba chiguán entonces pedí a mi amiga mi promoción que su marido es fiscal que por favor me dé una chambita ellos hablaron con Guamán Guamán con Patricia Benavides me llamaron a la fiscalía al local de la fiscalía y me dijeron ya te vamos a mandar de topo ¿está bien? sí, sí, sí como tenía hambre me fui pues de topo ¿no? ahí está don Salvador autoría las declaraciones o sea no dicen nada doctor pero el ex director general de la policía Jorge Luis Angulo Tejada ha dicho que el ministro de interior le pidió para que den de baja a Jorge Sí señor sí señor ahí está la noticia diario gestión acá la estoy la estoy mostrando en la cual dice que este abogado fue contratado para que sea soplón de Patricia Benavides ¿verdad? entonces lo de Angulo don Salvador es una cosa muy grave porque el general Angulo con uniforme perdón con terno de civil Patricia Benavides fiscal cuenta que fue contratado para ser soplón de FICO ahí está diario gestión Angulo ha dicho dos cosas muy graves primero que el ministro del interior le exigió que voten a Harvey Colchado y a Lozano es una cosa muy grave y también le ha pedido varios cambios que sus amigos pasen a carreteras dirección de carreteras y tránsito o sea que espera el ministerio público don Salvador que no empieza las investigaciones por tráfico de influencias el mismo congreso con esto con esto ese ministro del interior porque si era Harvey Colchado el héroe el ícono el referente el ídolo ¿no? y parece que también bueno su esposa es fiscal también y había el problema con la hermana de Patricia Benavides entonces después el ministro del interior lo traen desde Estados Unidos para que se haga cargo de la cartera y lo primero que quiere es sacar a toda la gente que estaba luchando contra la corrupción supuestamente exactamente Rubén Vargas Céspedes ex viceministro del interior ha emitido un tweet el día de ayer algunos de los pedidos del ministro del interior al comando policial según Angulo colocar en la policía de carreteras y de tránsito a su círculo de amigotes ustedes saben para qué querían esos cambios ¿verdad? ahora sabemos cuáles son las prioridades de este ministro ahí está el tweet de Rubén Vargas ¿correcto? Céspedes ex viceministro entonces cuando Dina Boluarte dice los jura y que no cometan actos de corrupción ahí está pues el show la ópera bufa de esta fanfarrona de este pobre títere ¿no es cierto? malarado de la política de la politiquería que espera que no vota a Otárola por cierto y a Torres juntos ¿qué espera? Keiko Fujimori ha llamado y ha dicho no me lo tocas al ministro Torres ni menos a Otárola ¿quién ha ido a la celebración? don Salvador Otoya ¿quién ha ido a la celebración por el aniversario de la constitución política de 1993 al parlamento? ¿quién fue? Keiko Fujimori la dueña del circo y su chulío Otárola no fue Dina Boluarte don Salvador y Otárola tirándole flores a la constitución del 79 en el local del parlamento o sea del 93 exacto señor exacto don Salvador Otoya entonces lo que Jaime del Castillo les dijo acá como análisis político de que Otárola responde directamente a Keiko Fujimori y por eso ningunea Dina Boluarte se confirma pues así están las cosas pero doctor en este caso con las obras eficaces si no ha encontrado nada a Castillo no se han mentido ¿y qué hacen libres? qué linda pregunta don don Enrique Arturo linda preciosa pregunta porque todos los radio oyentes dirán ¿y el principio de inocencia? porque para que se emita una orden de prisión preventiva don Salvador Otoya como usted sabe y todos los conocedores en el tema tiene que estar bien fundamentado y motivado porque es una medida extrema la prisión preventiva sea para que no se enteren pruebas y cuando hay peligro de fuga y cuando hay elementos de conducción pero en este caso don Salvador ¿por qué está preso un ciudadano? olvídense que es presidente de la república un ciudadano que no tiene una sola prueba en su contra ¿por qué? ah pero el golpe del 7 de diciembre el golpe pero no hay golpe pues don Salvador no hay claro pero no hay el fallido el intento la tentativa pero es por eso es lo único que lo tiene preso no hay pero una prueba contundente ¿qué arma? a ver muestra el fusil muestra la ametralladora muestra el mil hueso en 38 muéstrala porque el verbo rector don Salvador Otoya que enseñaba el gran maestro Bramon Arias es levantarse en armas ese es el verbo rector si no cumple con el verbo rector decía el viejo Bramon Arias que yo lo llegué a escuchar si no cumple con ese verbo rector no hay delito no hay tipicidad levantarse en armas ¿quién se levantó en armas? ni los niños de jardín porque ese día creo que era domingo ni los niños de jardín llevaban pistolas de juguete claro pero yo a lo que me refiero es que lo demás ni una de las pruebas y los que le daban a las hermanas que repartían que Heiner Alvarado que Zaratiel Marrón nada pero ¿dónde está todo eso? ¿dónde? no hay no hay ahí sí concuerdo con creo que el el bebito mi colega le digo el bebito porque se ha colegiado muchos años después que yo el bebito Benji Espinosa ha dicho lo que puede haber es una infracción constitucional pero el derecho penal no sanciona la infracción el delito claro los actos preparatorios don Salvador no es sancionado por el por el código penal la tentativa sí pero los actos preparatorios no que hay un uy ya son las nueve disculpe don Salvador todavía me excedí gracias gracias doctor gracias amigos por estar con nosotros